Hola niños, bienvenidos a su clase de desafíos matemáticos. El día de hoy estaremos trabajando en la página 18 de nuestro libro en la consigna número 5 que se titula expresiones con punto decimal. Así es, les recuerdo tener a la mano su libreta de apuntes, su lápiz y su borrador. Comencemos. En parejas con el material de la sesión anterior, midan los objetos que se indican en la tabla. Anoten ahí mismo los resultados, deben emplear fracciones decimales y expresiones con punto decimal. Analicemos esta tabla ya que los resultados se nos piden que estén dados en fracciones, pero que también sean en decimales. El largo del lápiz. En unidades vemos que tiene cero. Recuerden que la unidad de medida estamos viendo el metro, chicos, en la clase anterior. Entonces, en décimos, el largo del lápiz dice que tiene un décimo y su expresión es cero punto uno. Ok, veamos de dónde sale el cero punto uno. Tenemos un décimo, uno entre diez. El resultado, diez por cero, nos va a dar cero, ¿verdad? Entonces, a uno le quitamos cero, nos sigue quedando uno. Ubicamos un cero, chicos, ponemos un punto y ahora sí tenemos diez y diez. Diez por una nos da como resultado diez y a diez le quito diez nos van a quedar cero. Y como ustedes ya se dieron cuenta, tenemos cero punto uno, ¿verdad? O un décimo. Así es, chicos. El centésimo, ¿de a dónde sale cero punto cero ocho? Pues bien, sale de dividir ocho entre cien. Realicen esta operación en su cuaderno, chicos. Entonces, ubicamos que cien por cero nos da cero. Bajamos el ocho, ubicamos un cero, pero como ubicamos un cero, ponemos un punto. Cien y acá tenemos ochenta. Entonces, cero por cien nos vuelve a dar cero. Y a ese ochenta le quitamos cero nos vuelven a quedar ochenta. Agregamos otro cero, chicos. Ahora ya tenemos ochocientos. Cien por ocho nos da ochocientos, ¿verdad? Y a ochocientos le restamos ochocientos nos da como resultado cero. Y ahí, chicos, vemos que este resultado es el que tenemos aquí. Cero punto cero ocho centésimos. Y los milésimos, que es siete milésimos o cero punto cero cero siete. Esta expresión también la podemos sacar si dividimos nosotros siete entre mil. Como ustedes se pueden dar cuenta, chicos, los puntos decimales o los números decimales, mejor dicho, así los obtenemos. A partir de que dividimos la fracción. En la columna de medida de fracciones decimales, chicos, nosotros tenemos un décimo. Este décimo es esta fracción que tenemos aquí. La fracción de ocho octavos que tenemos en centésimos es la que tenemos aquí. Y la vamos sumando al igual que a la de siete milésimos que también la sumamos. Y como resultado tenemos cero punto ciento ochenta y siete milésimos. Ahora bien, si nosotros esa suma la realizáramos de esta manera, tenemos que dejar muy bien ubicado el punto decimal. Cero punto cero ocho cero punto cero cero siete milésimos. Y si sumamos, chicos, siete, ocho, uno, el punto decimal y el cero. Y aquí obtenemos este resultado. Recuerden que si no les queda claro, pueden volver a ver el video. Como pueden ver, ustedes también nos están preguntando por el largo de la mesa. Ahora, chicos, tenemos el largo de la mesa y ustedes van a medir la mesa que tienen en su casa y van a poner en unidades lo que corresponden. Recuerden que si su mesa mide más de un metro o más de dos metros, entonces ustedes ubicarían los enteros en las unidades. Por ejemplo, que la mesa mide un metro con dos décimos. La expresión sería igual a cero punto dos, ¿verdad? Y que en centésimos, esa misma mesa tiene un centésimo. Entonces se expresaría como cero punto cero uno. Y en milésimo, cinco milésimos, que su expresión sería cero punto cero cero cinco. Y posteriormente se tendrían que sumar cada una de esas fracciones y obtener la medida con punto decimal final que iría en este apartado. Así es, chicos, ustedes van a realizar esta actividad en casa para completar esta tabla. El largo del pizarrón lo pueden sustituir por el largo de un libro. El ancho del pizarrón lo pueden sustituir por el ancho de alguna caja de zapato o de algún otro objeto que tengan en casa. La altura de la puerta, van a medir la puerta de su casa, chicos, y el ancho de la puerta de su casa para hacer las diferentes expresiones que se nos piden en esta tabla. Me dio mucho gusto estar con ustedes. Nos vemos en nuestra próxima clase y recuerden de realizar sus actividades. Hasta pronto. Hasta pronto.